¿Qué tiene que ver todo esto con el alimento? Habría que diferenciar algunos asuntos. El calentamiento global es el proceso que la Tierra vive un proceso natural, tiene su propio invernadero, por decirlo de alguna manera sencilla, que permite, ese efecto invernadero permite que tengamos una atmósfera, una temperatura que permite la vida en el planeta. Pero estas capas que están en torno a la Tierra, estos gases de efecto invernadero de los que tanto se hablan, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, muchos otros que componen estos gases de efecto invernadero, en los últimos años, gracias a esta o como consecuencia de esta sociedad industrializada dependiente de los combustibles fósiles, ha hecho que cada vez sea una capa más gruesa que no permite que los rayos del sol salgan y se queden en la Tierra, y eso hace que la Tierra se caliente cada vez más. Y hablamos de crisis para poder evidenciar, digamos, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias que dan lugar, digamos, a esta situación. ¿Qué procesos antrópicos son los que ocasionan, digamos, esta crisis? No es correcto endilgárselos a todos los seres humanos. Es aquellos que, como bien decía Tatiana, están vinculados a esas formas de producción que han concentrado su modelo de producción, su modelo de producción de alimentos, su modelo de relacionamiento con la naturaleza en relación en lo que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles, como ya bien decía, en la producción de alimentos de agrotóxicos, fertilizantes, basados en estas sustancias que afectan en su progreso y desarrollo al ambiente. Tú tocabas un elemento muy importante que tiene que ver en el origen de una pandemia como la que estamos viviendo. Primero es una situación inédita, como hemos dicho muchas veces en el observatorio. El ser humano en el periodo reciente de la humanidad no ha vivido una situación como esta. Antes los historiadores plantean que mucho, mucho antes sí, pero lo que sí es cierto es que nunca, como ahora, se ha depredado y devastado el ambiente de la manera como lo hemos hecho con estas formas de producción de alimentos y de relacionamiento con la naturaleza invasivo. Nosotros, como seres humanos, hemos llegado a los sitios donde estaban confinados estos virus y han permitido con esta acción invasora, exfoliante, terrible, de devastación, que genera los efectos que estamos viviendo, los causantes de que esos virus se desconfinen y generen las situaciones que estamos viviendo. Son acciones humanas y son la opción de ciertos modelos de producción que tienen que ver con este modelo económico que nos han planteado que es el único y que no es así, que ha privilegiado estas maneras de relacionarnos, en particular como tú lo tocas, para relacionarnos para la producción de los alimentos. Y efectivamente esta crisis climática tiene todo que ver con la crisis alimentaria, el agua, el suelo, el aire, todo lo que tiene que ver con la vegetación, con lo climático, tiene que ver con lo alimentario. No hay manera de hablar de los alimentos si no hablamos de todos estos factores que son esos activos que nos permiten relacionarnos, desarrollar la producción de alimentos que requerimos para vivir. La crisis climática en el sur del Tolima se ve reflejada en el cambio de temperatura. Hace más de 30 años la temperatura estaba más suave, llamémoslo así, ahora ha aumentado también la escasez de lluvias que han disminuido y pues como tal el territorio se ha calentado más. Y pues eso conlleva a la crisis alimentaria de la que estamos hablando, también asociada con crisis sanitaria, la crisis de la cultura. Entonces, analizando toda la problemática de crisis alimentaria, en el caso del resguardo Pocará, el pilar más grande que ha tenido el resguardo es mantener el manejo colectivo del territorio, trabajar siempre en comunidad. O sea, el resguardo es un predio que recuperamos. Ese territorio no se ha dividido como lo hacen otros, por familias, por... No, se ha mantenido para trabajarlo colectivamente. También se han respetado áreas de protección, en el caso del río Tetoán, de las quebradas, zonas de sitios sagrados, en la ganadería, a tener rotación de los potreros, a hacer sistemas silvopastoriles. Nosotros acá en el norte del Saucam, hemos hecho estrategias como son la escuela, con la escuela semilla, la casa de semillas, donde se está recuperando las semillas ancestrales, todos esos frutales que teníamos acá, como era el mamoncillo, el mango, el madroño, el albor del pan. O sea, todos esos frutos, todas las frutas que se dan en este clima. Se está cultivando esencialmente los alimentos básicos, como son maíz, la yuca, el plátano, el zapallo. También hay quienes tienen gallinas, tienen marranos. Buscando que la gente no venda sus predios, aunque son pequeños, son predios que de pronto alivian en algo la parte alimentaria. Y sabemos que con la pérdida de la tierra se nos pierden también las costumbres, porque ya nosotros no vamos a consumir los cultivos que normalmente consumía el afro, sino que tenemos que ir a los supermercados a comprar lo que la agroindustria nos ofrecen productos que los vemos muy bien, muy bonitos, muy presentables, sin manchitas, sin deformidades, pero en sí no sabemos cómo los han cultivado. Los producen con muchos agroquímicos, muchos tóxicos, muchos venenos, allá no utilizan lo biológico. Lo que impera es la parte lucrativa, no se tiene en cuenta lo que puede ocasionar a la salud de quien consume esos productos. Por mucho que coma una persona, no es la cantidad, sino la calidad de alimento que reciba. Y estamos buscando las estrategias como para vincular también a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, al campo, que crean esos vínculos con la naturaleza. Y se están haciendo cosas, actividades para que ellos les permitan realizar su vida, pero no andando de campo. Y así pues contar con una soberanía alimentaria y disminuir la dependencia del Estado.